Las lluvias que se han registrado en los últimos días en Zacatecas han sido benéficas para las peces del estado, en particular para la comunidad de Leobardo Reynoso en Fresnillo, la cual aumentó en 300% la cantidad de peces capturados. Anteriormente las familias que se dedican a esta actividad sacaban hasta 50 kilos por semana y ahora la cifra se ha elevado hasta 200 kilogramos, elevando el promedio hasta 150. Bagre, tilapia y carpas son las especies que existen en la presa y que los pescadores llevan a comercializar a las localidades vecinas a muy buen precio. Cabe recordar que en Fresnillo más de 20 familias se dedican a la acuacultura, actividad que actualmente les genera grandes ganancias y eso se debe en primer lugar al abasto suficiente de especies en las presas y al apoyo que han recibido por parte de las autoridades correspondientes. La Sociedad de Pescadores de la Presa Leobardo Reynoso junto con la comunidad han recibido en lo que va del año incentivos económicos cercanos a los 500 mil pesos, los cuales han sido utilizados para la capacitación especializada de técnicos, crías de repoblamiento y para jornales de empleo temporal y la limpieza de la presa.